Y allá donde se ve el globo, ese es de su lobo. Ah, solo en fuera, en fuera, sí. Y me están casando. Y las casitas esas que están ahí, que ves allá abajo, son el club de Ramar. Ramar. Esos, ¿cómo se dice? ¿Cómo puedes decir en inglés si quieres? Sí, son Roboats. Roboats. Entonces, este es el río Escupo. Y la ciudad tiene el otro río. Del agua. Del agua, sí. De noche, esas casitas que están ahí, que ves ahí, están todas alumbradas. Seré bien bonito de noche.